Se ve que tú aún me amas Yo nunca digo nada, aunque te extraño y lo sabes Porque cuando rompimos, nos rompimos en par Una de las tienes tú y otra de las tengo yo Te las puedo devolver, pero nos toca pasar Una noche sin pensar, para tomar Y perdonarnos desnudos en el mar Solo una noche más, para coger Las piezas de tu corazón y hacerte ver Lo que éramos tú y yo, no lo tiene nadie más Aunque la vida real te tenga que olvidar De mis fantasías tú, siempre tendrás tu lugar Me cambia el ánimo, es automático Cuando me entero que tu corazón va rápido Buscando en otro lado, lo que teníamos Dijimos te amo, pero ni nos conocíamos Y ese fue el error, el primer amor, nunca lo ves Y nunca lo olvidas, porque te encanta como suena Me puedes bloquear, me puedes odiar Y buscar mil besos en alguien más Hoy también podemos pasar Una noche sin pensar, para tomar Y perdonarnos desnudos en el mar Solo una noche más, para coger Las piezas de tu corazón y hacerte ver Lo que éramos tú y yo, no lo tiene nadie más Aunque la vida real te tenga que olvidar De mis fantasías tú, siempre tendrás tu lugar Una noche sin pensar Una noche sin pensar, para tomar Y perdonarnos desnudos en el mar Solo una noche más, para coger Las piezas de tu corazón y hacerte ver Lo que éramos tú y yo, no lo tiene nadie más Aunque la vida real te tenga que olvidar De mis fantasías tú, siempre tendrás tu lugar